José Martí, el héroe nacional de Cuba, fue recordado en dos ríos jihuaní en la provincia de Granma, 127 años después de su caída en combate. Mantener vivas las ideas del maestro y a la vez enaltecer la imagen del lugar que celebra su centenario, fue el propósito del espectáculo artístico diseñado para ocupar todos los espacios dentro del monumento erigido a la memoria del apóstol. Alumnos de la Escuela de Arte y artistas profesionales acogieron la efeméride con singular protagonismo. El homenaje incluyó la escenificación de obras martianas, textos de José Martí que trajeron a la memoria de los presentes quien fue ese hombre al que debemos legítimas ideas de libertad. Durante el acto fue reconocido por las máximas autoridades granmenses al Museo Municipal de Jihuaní por preservar este sitio sagrado de la patria. En nombre de los jóvenes, Liliana Suárez Pérez de la Universidad de Granma recordó la impronta del más universal de los cubanos. Es una de esas fechas que nos conmueve siempre, no significa la pérdida de un hombre más, sino la pérdida de la mente más brillante de la nación, el pensador de todos. Hablamos del Martín Fante, capaz de transmitir emociones a las niñas y niños con sensibilidad y amor. El Martín que siempre dedicaba un segundo para redactar algo a sus niños. Hablamos del escritor de la edad de oro. Bajo sus ideas hemos crecido y mucho ha aportado a nuestra formación. El homenaje en Dos Ríos contó con la presencia de una veintena de niños y adolescentes de todo el país, ganadores del Salón Nacional de Plástica Infantil de Donde Crece la Palma en su edición 27, que refleja al poeta desde el imaginario de los más pequeños. Cerró el espectáculo en Dos Ríos, la confluencia de dos generaciones y el tema musical de Polo Montañés, homenaje a Martín. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.